Río Negro celebra la democracia. El sábado 9 de noviembre en San Carlos de Bariloche actúan Irene Livolsi, Oque Trío, No Somos Ángeles, Leandro Rodríguez, Pocho León y la presentación especial de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Porque hace 30 años recuperamos nuestra democracia. Acércate, festejemos juntos nuestra democracia. Comisión para la conmemoración del 30º aniversario de la democracia.